Espera un momentico No, 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 no Espera un momentico No, 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 dile, cuando menos Bájese para ti, bájese Una rodilla que Una rodilla que Y el piso El piso que está La que lo tenía con jabón, o que Se resbaló en el piso Y quedó con esa rodilla Se ha hecho un club Se abrió de pieza En el baño Pero no quede quieta No, no, pero eso le la quita Eso Es como la ¿Qué es Fran? Está corrida Como el de ayer El mismo de ayer No, 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 tranquila Un poquito a este lado No, 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 no No, 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 tranquila No, no, ya quedó Sí, ya Aguante, aguante Espera, espera, espera Sí, sí, sí Ya, ya No, 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 espere Ya quedó, señora Sí Sí, ya ¿Verdad? Ahora tiene que parar A ver si es verdad No, no, todavía no No, todavía no Espere, espere No, no, no Dejela, quieta Es por eso Por eso ya Ponga un almohadito Vea Ponga esto No, pero ya Ya, sí, ya quedó Sí, detrás quedó Sí Ya Aguante y verá Pero, espere Dejela, espere Habló, habló Habló, habló No, no Desgónsela, desgónsela Sí, ya Relájese, relájese ¿Ya? Sí, ya, ya El miedo no la veo El miedo Que nos vamos a obrar Neste pie No, no, no